Esto es el cuarto partido de la fase de grupos y poco a poco las cosas se van aclarando un partido a Prión y Paco interesantes. Los dos equipos han jugado ya tres encuentros, Manolo, y han tenido tiempo para acoplarse. Confío en que lo demuestren en el campo y nos dejen un buen choque. Hoy tenemos a Portugal la campeona de Europa contra los chicos de Finlandia. Estos jugadores representan a su país que generan orgullo, pero que hay gran responsabilidad la suya. Pocos son los elegidos que llegan a vestir la camiseta de la selección. Los ojos de todo su país están pendientes de lo que ocurre hoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Pero Fernández! ¡Tío Goyota! ¡Sus compañeros le apoyan! ¡Abre el juego al costado! El centro llevaba muchísimo peligro pero no ha conseguido superar a ese hombre ¡Bernardo Silva! Disputa la posesión ¡Y dispara! ¡Qué patria! ¡Puerta vacía! ¡Gol! 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 El portero casi la para ¡Este chico parco no perdona! Parece Santillana Ha sido una solución casi perfecta Salta en el momento preciso y remata con la cabeza con gran autoridad Este Ol merece que le echemos otro vistazo ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! Ha perdido la posesión El rival no juega bien y prácticamente cede el espíritu ¡Bernardo Silva! Se hace con el balón en el costado ¡Para mala pierre dispara! ¡ mummy Wateresi y dispara! ¡Maravillosa demostración del reflejón! ¡Bernardo Silva! Buena entrada Consigue recuperar el balón Yo cancelo Ricardo Pereira Tocan y tocan, qué manera de jugar Envía adelante por la banda Recibe el centro sin tener muy claros qué hacer con el esférico Yo cancelo Libre directo por del equipo luso Ricardo Pereira Bernardo Silva Puede jugarla con sus compañeros Hay que ponerle un poquito de garra, mostro Se marcha por mucho Pierden la posesión tras el saque de partería Quiere el gol y dispara Ahí corre Veremos el equipo Logra empatar en esa jugada Balón parado El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado Y no puede encontrar una buena superficie de contacto Para controlar el remate Está en una situación de crear peligro Bernardo Silva Oportunidad para centrar Rey Ricardo Pereira Nos vamos al descalzo con 1-0 en el electrónico La ventaja en el marcador Sigue ahí arriba Paco Sí Manolo Salieron muy bien Y toda esta primera parte Han sabido mantenerse Bastante Y toda esta primera parte Y toda esta primera parte M Tracy Adiós Están Trabajo Colorado Pará Ellos Trabajo Crypto X Productor Vacavo Ar Pers Under avor Ya se han resumido 45 minutos de este cuarto encuentro de la fase de Grupo Paco Aunque algunos no se lo crean, aquí no hay nada decidido El resultado final dirá qué ocurre en las dos próximas jornadas Para eso está el portero, hombre Presiona y lucha por la pelota Presionó, fuera, no aguantó la presión El balón sale por el lateral, por tanto jugará Portugal Habrá un nuevo saque de banda Pierdan el esférico a favor del rival en el medio del campo Se sale con la suya Corta lo que podría haber sido una jugada muy peligrosa Yo cancelo Corta el pase casi sin despeinarse Buena bola, buena bola Centro peligroso Que desarticula el defensa Vaya regalito de error, puede ser mortal Sale del terreno del juego, sacará el portero No consigue controlar ese valor Cambio de posición El árbitro no pinta nada, la entrada ha sido correcta Ha entrado con autoridad pero con limpieza El balón es para él Podría pitar cualquier cosa, la jugada no estaba clara Ahí lo viento de la mano del portero Pelota que se va fuera de banda, sacará los lusos Bruno Fernández Manda el balón al costado Se apoyan sus compañeros La pelota cambia la de pie Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada Corre Corre Toca y la pide Lo intenta Evita el peligro tapando el tiro Rubén Díaz Rubén Díaz Rubén Neves El árbitro señala el final del encuentro que termina con 1-0 El árbitro Quest Rubén Díaz Gracias por ver el video.